Búscame Que no afloje la ternura Búscame 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 Por las calles de la vida Vamos todos cuesta arriba Inventando los motivos Pa' seguir Una mano se te arrima Y otra se te viene encima Y aprendemos con dolor A decidir Y aprendemos con dolor A decidir Si a la vuelta de la esquina El cansancio se avecina Búscame 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 Para el sueño y la osadía De la fiesta de los días Búscame 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 Por las calles de la vida Vamos todos cuesta arriba Inventando los motivos Pa' seguir Una mano se te arrima Y otra se te viene encima Y aprendemos con dolor Y aprendemos con dolor A decidir Y aprendemos con dolor A decidir Y aprendemos con dolor Y aprendemos con dolor A decidir Y aprendemos con dolor A decidir Y aprendemos con dolor a decidir